Bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo. Estamos en Kosovo. ¿Cómo andan? Buenas noches. Estamos yendo hacia Pristina, la capital de Kosovo. Y me sorprende que el único micro de todos los que vengo tomando que tiene para cargar la computadora ahí con enchufe, es este, mejor que los aviones de Turkish. Acabamos de cruzar a Kosovo y bueno, ya que en el pasaporte no te lo sellan. Yo era el único con pasaporte. El resto va con su carnet de identidad, tanto para los kosovales como para los serbios. Pasan con su carnet de identidad y no necesitan ningún tipo de pasaporte. 4 de la mañana. Acabamos de llegar a Pristina. Nada más lindo que estar en un lugar de conflicto, solo, sin hablar una palabra en su idioma a las 4 de la madrugada. Y en invierno. Y en remera. Me he clavado un café en la terminal de Omnibus, que por suerte tienen un lugar abierto a las 24 horas. Y estuve haciendo tiempo hasta ahora que está comenzando a amanecer. Son las 6 y moneda de la mañana. ¿Ustedes cruzarían un túnel así de oscuro a la madrugada en sus ciudades? Bueno, yo lo estoy haciendo en un lugar tranquilo y seguro, como Kosovo. Encima acá no tengo datos de internet, nada. El roaming no me agarra. Personal me dio la bienvenida a Mónaco, nada que ver. Y después hay una compañía que es Vala, que me da la bienvenida a Kosovo, que debe ser la compañía local. Son las 7 y pico de la mañana. Se preguntan cómo llegar para acá, para esta zona. Hay dos maneras. Una es saliendo de Macedonia por tierra y cruzar la frontera con esta región de Kosovo. Y la otra, que dicen que es un poco más arriesgada, es venir desde Belgrado, la capital de Serbia, hasta acá. Unas 5 horas aproximadamente. Que es la que hice yo. Y acá nos encontramos, en Pristina, la capital de esta región o república. Según quien la llame, de Kosovo. En Argentina tenemos una frase recurrente que utilizamos cuando algo está destruido. Y decimos, esto parece Kosovo. Sin embargo, ya caminando hace un ratito por estas calles, descubrí que absolutamente nada que ver con lo que creemos nosotros que es Kosovo. De hecho, creo que si le digo a cualquiera de ustedes, che, me voy a Kosovo, van a decir, Topo, estás loco. La mala fama de Kosovo parte a raíz de sus intenciones de independencia y de todo el contexto de guerra que hubo durante los años 90. Y que luego se fue prolongando hasta los años 2000. Y que aún siguen muchísimas de estas tensiones. Para hablar un poco de todo este conflicto, tenemos que remontarnos a la Yugoslavia. País que tuvo como una especie de dos fundaciones. Primero en 1918, cuando termina la Primer Guerra Mundial. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, tienen una invasión de los nazis, la resquebrajan toda. Y se vuelve a refundar en 1945. En esa refundación hubo un líder clave que fue el Mariscal Tito. Y esta unión tenía un conjunto de repúblicas bastante heterogéneas. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Y contaban con distritos especiales como, por ejemplo, la región de Kosovo. Para notar un poco esa diversidad, tenemos a Croacia, que es un país católico. A Bosnia, que es un país musulmán. Y Serbia, por ejemplo, que es un país cristiano ortodoxo. Pero dentro de estos países hay microcomunidades también. Por ejemplo, están los servocroatas, los servobosnios. Como una mezcla de etnias en cada una de las regiones. Y obviamente que esa unión pendía de un hilo. Tenía una presencia de un líder fuerte, como el Mariscal Tito, que lo sostenía. Pero cuando este murió y cuando termina cayendo la Unión Soviética, dieron el combo perfecto para que estas repúblicas empiecen a desintegrar. Las primeras desintegraciones le hicieron Eslovenia y Macedonia. Prácticamente sin ningún tipo de problema. Como dijeron, besito, besito, chau, chau, nos vemos. Pero este aquí, que cuando Croacia y Bosnia se quieren separar, empieza el tole, tole. Imagínense el contexto, ¿no? Países belicosos, donde encima había un caudal de armamentos dando vuelta después de la caída de la Unión Soviética. Todas esas repúblicas que estaban armadas hasta los dientes, empezaron a comercializar sus municiones después de haberse independizado de la URSS. Y es en ese contexto también que esta región de Kosovo se quiere independizar. Influenciada por Albania, que limita con esta región al oeste. Y que no formaba parte de la Yugoslavia. Kosovo ya tenía en su conformación étnica a los álbanos kosovares, musulmanes. Y también a los serbos kosovares, cristianos ortodoxos. La cuestión es que los álbanos kosovares crean el Ejército de Liberación Nacional. Una especie de ejército de guerrillas para liberarse de la Yugoslavia. Que en ese momento ya estaba comprendida solamente por la parte de Serbia y Montenegro. Esencialmente, ¿cuál era la importancia de los yugoslavos? O de los serbios, mejor dicho, de mantener Kosovo. Tres razones. La primera y principal, que hay una gran cantidad de recursos minerales en esta zona. Especialmente carbón. Y las otras dos cuestiones son de índole cultural. Primero, que acá están la mayoría de los monasterios de las iglesias ortodoxas. Y por otro lado, en el año 1300 se llevó a cabo la Batalla de los Mirlos. Que es una de las batallas más importantes que tuvo esta región. Es como si en la Argentina estuviésemos hablando de la Batalla de San Lorenzo. Y es así básicamente porque Serbia no pretende hasta el día de hoy desprenderse de Kosovo. Más allá de que ningún país quiere perder un territorio, claro está. Así es que Milosevic, que era el presidente de la última Yugoslavia, sigue manteniendo a Kosovo como una parte de esta última Yugoslavia. Hasta el año 98 Milosevic venía manteniendo cierto control sobre esta zona hasta que de repente apareció la OTAN. Que es la OTAN, la Organización de Tratados del Atlántico Norte. Esencialmente Europa Central y Estados Unidos. Y lo que hicieron acá fue una debacle. Y por ende, nosotros utilizamos el término de decir que algo está destruido diciendo parece Kosovo. Y el resultado no solamente fueron cientos de miles de personas desplazadas y desarraigadas de esta zona. Sino también más de 15.000 muertos. Algo que no me gusta mucho es contar los muertos de la guerra porque ya el hecho de que haya uno es una injusticia. Pero fue realmente una masacre. Y todo ese ingreso de la OTAN en la región hizo que lo que quedaba de la Yugoslavia se resquebraje completamente. En el año 2003 lo que quedaba de Yugoslavia pasa a llamarse Serbia y Montenegro. Y en el 2006 Montenegro se separa de Serbia. Incluso fue durante la época del Mundial. Y me acuerdo que era la noticia. Había un jugador solamente en la selección que era de Montenegro. El Rolfi Montenegro. Con toda esa desintegración de Yugoslavia y luego de Serbia. Y con la permanente presencia de la OTAN en la región. Es que en el 2008 Kosovo se declara como una república independiente. Ahora, para aprobarte como república independiente te tienen que votar en las Naciones Unidas. De las 193 naciones que están representadas en las Naciones Unidas, 93 votaron a favor de la independencia. Y el resto en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Obviamente Serbia que no aceptaba su independencia. Y países como China, Rusia, la mayoría de los países latinoamericanos. Argentina, por ejemplo. Que manifestaban que si Serbia no estaba de acuerdo con esta separación. No podían aprobar su independencia. ¿Quiénes votaron a favor? Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Pero con dos salvedades. Grecia y España. Porque estos países decían, por ejemplo, en España. Si se independiza Kosovo de Serbia. Le estoy dando vía libre a Cataluña, al País Vasco. Y ser mi arma alto bardo nacional. Y hoy en día Kosovo si bien está declarada como una república independiente. Se autoproclama como independiente. Para Serbia sigue siendo considerada una región especial. Por ejemplo, yo que vine desde Belgrado. Que es la capital de Serbia para acá. No me sellaron el pasaporte en la salida de Serbia. Porque no estaba yendo a ningún otro país. Estaba yendo a una región de la propia Serbia. Ahora, tampoco cuando entré en Kosovo me lo sellaron. Porque si tengo un sello de Kosovo, no me dejarían volver a Serbia. Porque estaría entrando a un lugar que no existe. Un país que no tiene existencia alguna. Más allá de todo esto, hoy Kosovo es una república que se autoproclama independiente. Y es una república álbano-kosovar. Con las particularidades que eso implica. La religión mayoritaria es el Islam. El idioma que se habla en las calles es el albanés. De hecho, está todo escrito en albanés. Y tienen sus minorías servo-kosovares. Que son cristianos ortodoxos y que hablan en serbio. Y los conflictos entre estas diferencias étnicas aparecen en cada momento. En el 2013, por ejemplo, prendió fuego algunas iglesias ortodoxas. Después está hablando para que ingrese a la Unión Europea. Cosa que Serbia todavía no tiene permitido. Precisamente por el tema de que no reconoce la independencia de Kosovo. Ahora, si llega a suceder que le dan la participación en la Unión Europea a Kosovo. Se puede llegar a armar un conflicto bastante serio. Pero de hecho, acá Kosovo está muy europizada. En el sentido de que la moneda que se utiliza es nada más ni nada menos que el euro. No tienen moneda propia, sino que utilizan la moneda de la Unión Europea. Sin ser parte de ella. Ahora, todo este conflicto fue por un territorio de 10.000 kilómetros cuadrados. En el que viven aproximadamente 1.800.000 personas. Para que tengan una idea de la superficie, esto es menos que la mitad de todo el tamaño de la provincia de Tucumán. Que es la más chica de la Argentina. Incluso es más chico que Catar. Tiene casi la misma superficie que uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires. Que es Patagones. Si bien Pristina es una ciudad amena, agradable, bella. No hay mucho para hacer. Esa es la realidad. Un par de íconos que ahora les voy a mostrar. Y pará de contar, ¿eh? Este es el cartel emblema de Kosovo. Newborn. Que representa el renacimiento de esta región. Y paradójicamente está escrito en inglés. No se utiliza las lenguas locales. Obviamente que no se va a usar el serbio porque están bastante en contra. Por más que sea un idioma oficial de esta región. Pero tampoco está escrito en albanés. Según lo que me dijeron, y no sé si es un mito. Es que este ligo gigante representa a la reconstrucción de la ciudad. Además de tener su composición étnica y religiosa musulmana. Y además de tener su composición de los cristianos ortodoxos. También hay una minoría católica y esta es su catedral. Es prácticamente nueva. Fue inaugurada en el 2007 con una particularidad. Le pusieron el nombre Madre Teresa de Calcuta. Y si bien se la llama de Calcuta, ella nació en Albania. Le pusieron este nombre para mantener precisamente la influencia albanesa. Hay una minoría muy, 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 muy minoría de judíos en Kosovo. Que resulta prácticamente imposible de encontrar. No hay sinagoga ni nada. Pero sí dicen que hay unas 50 familias aproximadamente. Si bien la predominancia es Álvan o Kosovar. Y por ende su religión es el Islam. No se ven a personas religiosas por las calles. Al menos no he visto a ninguna. No se ven mujeres usando burka ni nada por el estilo. Y en un momento dije, loco estoy en una zona de conflicto. Ya me veo que va a haber problema porque esté filmando. De hecho pasé por al lado de la policía y todo. Pero no ha sucedido absolutamente nada. Se ve que si no filmasen los trenes argentinos. Que es el único lugar en la vida hasta ahora donde me hicieron problema dos veces. Después el resto del mundo es libre de filmar. Este edificio que parece en construcción. Como si tuviera andamios en las paredes. Es nada más ni nada menos que la biblioteca de Pristina. Y no está en construcción. Está terminado así. Un estilo que a mí personalmente no me gusta. No sé. Ustedes digan qué les parece en los comentarios. Es recontra rari la construcción de esta biblioteca. Incluso adentro. No era de esperar otra cosa. Tiene sí esas cúpulas de vidrio que están buenas para que pase la luz y tengas mejor lectura. Pero después es como una construcción extraña. El Feng Shui de acá debe ser tremendo. Y esta es una de las cosas que más me impactó. Que es el nombre de esta avenida. Que podríamos decir es una de las principales de Pristina. Y se llama nada más ni nada menos que Bill Clinton. Que fue el presidente de los Estados Unidos durante la guerra de Kosovo. Y que según ellos fue el liberador de esta región. Ahí se encuentran flameantes. La bandera de Kosovo y la de Estados Unidos. Incluso en la avenida Bill Clinton hay un local que se llama Hillary. En honor a Hillary Clinton. Zarpado. Y lo más zarpado de todo es que en esta esquina. No solo está el póster con la bandera de Estados Unidos. Y la bandera de Kosovo y la cara de Clinton. Sino que también está el monumento del mismísimo Bill. Boludo. Clinton es el San Martín de Kosovo. Acá se la chupan más que Mónica Lewinsky. Algo que había visto sobre Kosovo es que era muy barato. Pero en muchos lugares en los que vamos siendo argentinos resultan caros por el tipo de capture. En mi la está muy devaluada. Sin embargo, es verdad que es muy económico. Una medialuna más un cappuccino. Tres euros. Y no te hice una curiosidad que es que las medialunas vienen rellena con una especie de poroto aduki dulce. Parece una comida japonesa. ¡Mmm! Están deliciosas. ¿Por qué estás haciendo de así una fiestina? Miren acá. Estos yals están entre 3 y 7 euros. Las medias esto en euros. Está regalado. La verdad que sí. No mintieron cuando dijeron que Kosovo era económico. Ahí estoy viendo el kilo de manzana, 75 centavos de euro. No me arriesgo a hacer la conversión al momento a pesos argentinos. Porque el video va a tener una validez de dos semanas. Como mucho. Ahora, si bien el centro de Pristina se lo nota bastante desarrollado. No sé cómo será el interior. Cabe destacar que el 30% de la población de Kosovo está por debajo de la línea de la pobreza. Y bueno, también en el centro de la ciudad se ve muchísima gente pidiendo limosna. Ya estoy en la terminal para volver a Belgrado. Vamos a ver si podemos cruzar o si se nos complica. Veremos qué pasa. Ya se los estaré contando. La verdad que acá traté de dar un resumen sucinto de lo que fue y de lo que sigue siendo lamentablemente todo este conflicto. Toda esta situación en esta zona balcánica. Pero es mucho más profundo. Es mucho más complejo. Es mucho más difícil. Y lamentablemente la barrera idiomática me impide poder conversar con ellos. Y poder saber qué sentimientos tienen o qué piensan al respecto. A mí me parece un tema, me imagino yo, complicado. Porque especialmente personas de mi edad, 30 y pico de años, han vivido esta guerra. Así como yo lo escuchaba de chico en las noticias. Ellos lamentablemente la tuvieron que vivir. Habiéndose desplazado. Habiendo visto bombardeos. Habiendo perdido familiares. Y me imagino que debe ser algo muy fuerte. Y que quizás muchos de ellos no quieran contar. Incluso hablando en su idioma y después traduciéndolo. Y algo que me sorprende muchísimo es que las personas de Serbia poco vienen para Kosovo. Y las personas de Kosovo poco van para Serbia. De hecho, con todo el mundo que hablé en Serbia. Ninguno, ninguno, ninguno sabía cómo era venir para acá. Incluso la persona que me vendió el boleto del colectivo. Le dije, bueno, ¿en qué parte me deja de Pristin? Y me dijo, no tengo idea, nunca fui para Kosovo. Y a la persona que le pregunté acá para tomar el colectivo para ir a Belgrado. Que también está en la boletería de la misma empresa. Me tomé el atrevimiento de preguntarle, ¿vos conocés Belgrado? ¿Conocés Serbia? Y me dijo, no. Acá ya estamos volviendo en el micro. Y una locura es que había gente de Brasil esperando en la estación de colectivo. Estaban yendo para Macedonia. Ellos no podrían ir para el lado de Serbia porque no tienen el sello en el pasaporte. Bueno, yo tampoco sé si puedo ir, pero vamos a probar. Creo que sí. Si se preguntan cuánto cuesta ir de Belgrado a Pristina, o de Pristina a Belgrano, 18 euros cada tramo. Y son aproximadamente unos 400 kilómetros, 300 kilómetros. Casi fue muy de Buenos Aires a Mar del Plata. Es un número, es un número. Miren esto, este colectivo tiene una cámara delantera donde podés ver el recorrido. Es el mejor ómnibus del mundo. Con enchufe, con la pantalla. Nada es lo mejor que hay esto. Acabamos de pasar recién el límite entre Kosovo y Serbia. Te revisan todo, sacaron las valijas de abajo del colectivo, abrieron todas, pero sin los dueños las valijas al lado. Ahí, te las abren, te empiezan a revisar y con mi pasaporte me preguntaron qué onda, cómo pasé. Y luego, no sé, yo pasé. No me sellaron nada en Kosovo, no me sellaron en la salida tampoco y bueno, que listo. Ahora estamos entrando a la parte ya de Serbia, aunque para Serbia nada más se suben límite en la región administrativa, pero tienen aduana, controla el pasaporte, todo. Lo que no hacen es sellártelo el pasaporte, sino que te lo controlan. Y ahora sí, ya de nuevo en Belgrado, después de haber pasado esta experiencia por Kosovo, por Pristina, me voy bastante satisfecho. Con ganas de haber querido conocer más, especialmente lo que es el conurbano de esta ciudad. Y haber charlado más con la gente y conocido realmente sus realidades. Pero, ¿quién les dice? Por ahí hay una próxima oportunidad de conocer. Este fue un mero pantallazo de esta zona poco conocida, poco explorada, en la que ningún creador de contenido fue hasta ahora. Nadie va, está como mítico, está como secreto y acabamos de velarlo prácticamente en un topo por el mundo. Suscríbanse y aprieten la campanita para enterarse cada vez que subo un video. Pongan me gusta, comenten, lamar en coche y nos vemos la próxima.